Grupo de Oro Presenta Pues de manera constante ocurren accidentes debido a la distracción y supuesto mal uso de los choferes de los camiones de la mencionada zona Mencionó Marta Márquez Correa, encargada del orden de dicha colonia y quien presuntamente es asesorada por el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua Pues más que nada se leó un llamado a Cocotra Tenemos más de 8 años nosotros pidiendo un cambio de servicio por los accidentes que se han suscitado en todas las colonias de Rero de la Lucio Cabañas Estamos hablando de Las Guares, Mirador Poniente, Hermosa Provincia, Bellavista, Sito de Cuautra, Lucio Cabañas, Mirador de Poniente, Sindurio Desafortunadamente por más de 15 años nosotros hemos tenido muchísimos accidentes con los transportes de centros comerciales Esta inconformidad había estado presente a lo largo de 15 años entre los colonos Sin embargo no fue hasta el pasado martes 25 de septiembre que un autobús de esta ruta chocó con un carro particular donde resultaron 28 personas heridas según informó Márquez Correa Con imágenes de José Hernández e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.